La deforestación avanza sin pausa en el Gran Chaco americano, el segundo bosque más grande de Sudamérica, incluso durante la pandemia de la COVID-19. Solo en el primer mes de cuarentena, el sector argentino del Chaco perdió más de 6.500 hectáreas de bosque. Este daño es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina se ubica el 60% del ecosistema del Gran Chaco. ¿Por qué avanza la deforestación en el Chaco argentino? Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, el 80% de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional se concentró en el Chaco. Esto significa que el Chaco argentino perdió unas 5 millones de hectáreas en los últimos 20 años. ¿Por qué? Solo el 4% de las 60 millones de hectáreas que ocupa el Chaco en Argentina es un área protegida. Esta falta de protección ambiental ha permitido que la frontera agrícola y ganadera se expanda a niveles inimaginables, que se fragmente el hábitat de la fauna y flora y que muchas especies queden aisladas por la falta de corredores biológicos que las conecten. Uno de los grandes motores de la deforestación ha sido el cultivo de la soya transgénica. Mientras los cultivos de soya se han extendido en el Chaco húmedo, la ganadería se ha concentrado en el Chaco semiárido, donde los pastizales han sustituido a las plantas nativas. Estas acciones que fomentan la deforestación son alentadas desde los gobiernos locales a través de planes ganaderos. En total, 30% del bosque nativo del Chaco argentino ya ha sido transformado en áreas de cultivo o pasturas ganaderas. La pregunta entonces es, ¿será posible proteger el 70% restante? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!